Yo soy el as de la rumba, señores Yo soy el as de la rumba, señores Yo soy rumbero de avance Lo dice Maiella, lo dice la gente Lo dice Bongo, lo dice la gente Y cuando salgo a bailar, qué suerte Bongo allá, baño lo mismo Lo, oh, lo, lo, oh, lo 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 Ven, 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 ven. ¿Quéила la rumba? Este negrito llegó. ¡Lol, ol, ol! ¡Lol, ol! Ay, mira, ven y ven, ven y ven, ven, ven a bailar mi rumba ahora que el tambor ya comenzó. ¡Aonde, María, mi gente, más salsa que pescada! ¡Chéveres! ¡Va, vaya! ¡Me hella, cosa! ¡No, oh, no! ¡No, oh, no! ¡Ven, ven, 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 ven! Mi rumba está chévera y la canto yo ¡Ven, ven, ven! Mi rumba no tiene horario Ni fecha ni calendario ¡Ven, ven, ven! Si a ti te gusta la rumba, caballero ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias!